Que como dije, no son acróbatas, sino que bailan en el tango. Y de alguna manera los presenté, porque en Mar del Plata, en el último festival de cine, se ve una película de Bebe Camino, que se llama Maestros Milongueros. Y ahí, entre esos Maestros Milongueros, había nombres que deshuellan en el mundo de la danza. Estaba un poco de oro. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, y buenas noches, y buenas noches, y buenas noches, y buenas noches. ¡Vamos! 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 Gracias.